Muy buenas noches amigos, amigos de la eficiencia energética, de la conciencia por el disfrute de la vida y de la movilidad eléctrica, la movilidad sostenible. Nos encontramos en el Sohan Café, este sitio tan precioso en Villanueva del Pardillo, también un lugar de conciencia y de conciencia, un lugar que estamos probando ya algunas viandas, algunos alimentos de comercio, procedentes del comercio justo y hechos con mucho cuidado y mucho amor y respeto también a la naturaleza y a los animales. Bueno y nos congregamos aquí en lo que es la cuarta edición, la cuarta edición del encuentro de amigos de la eficiencia energética y de la movilidad sostenible. Como siempre lo hacemos en formato de programa de radio y de programa, en este caso también registro de vídeo, para luego poderlo compartir con todas las personas que se conectan a través de los dispositivos conectados. Como sabéis, si me conocéis muchos de vosotros, soy Ricardo Fraguas y para mí es un verdadero privilegio estar esta noche con vosotros. Una noche en la que vamos a hacer un repaso a la actualidad del mundo del vehículo eléctrico y ante todo recordarnos siempre que podemos hacer un poquito mejor las cosas. Por nosotros mismos, por el medio ambiente y por las personas también, por responsabilidad a las personas que menos tienen. Solemos siempre recordar a esos niños, más del 25% de los habitantes de la tierra que no pueden ejercer el derecho a la vida. Así que podemos hacer mejor las cosas y el vehículo eléctrico de lo que hablamos hoy pues tiene mucho de ser. Voy a pedir antes de nada, os voy a pedir un reconocimiento para una persona que está impulsando la movilidad eléctrica en este país de cierta manera, que no podría ser, digamos, avanzar tanto como es en este caso lo que está haciendo Marc Gemmel. Muchas gracias. Marc Gemmel es uno de los primeros propietarios de vehículo eléctrico en España, pero además tiene la fortuna de poder conducir quizá el mejor coche que jamás haya fabricado, que ya lo habéis visto, los que hoy nos acompañáis aquí en el Sohan Café, que es el Tesla Model S. Primero, su primera versión, el Tesla Roadster y ahora el Tesla Model S. Siempre es importante, Marc, recordar un poquito qué significa este coche para el avance en poder movernos de mejor manera, sin necesidad de consumir combustibles fósiles, que es un recurso que se nos agota, y además de proteger la naturaleza emitiendo menos partículas contaminantes. Ya, bueno, gracias Ricardo. No estoy aquí para vender Tesla, ni mucho menos. En verdad, yo creo que tú tienes mucho más mérito porque llevas más tiempo conduciendo un coche eléctrico, y tu coche eléctrico sí que requiere mucha disciplina, porque ¿qué alcance tienes tú en el tuyo? Los que me conocéis sabéis que conduzco un biplaza, yo le llamo un transportador personal con estilo, pero no deja de ser un motocarro. Es un motocarro eléctrico. Y hay otras cosas que tienen, desde luego, muchísimo más, o deberían de tener mucho más reconocimiento. El mío tiene 150 kilómetros de autonomía, pero me ha permitido, mira, lo vamos a celebrar esta noche, recorrer 50.000 kilómetros por la Comunidad de Madrid. Es que tiene un montón de mérito, Ricardo. Lo nuestro, finalmente, es un vehículo normal. Creo que lo importante de Tesla es que han hecho un vehículo que para mucha gente es bonito, es fácil de conducir, tiene un alcance que permite hacer recorridos normales. Entonces, realmente no tiene tanto mérito. Yo creo que el que tiene un coche más como un Nissan Leaf o un Zoe, o en tu caso, el Sari, es que ahí tenéis que, no sé, saber medir los kilómetros y buscar los enchufes. Sí, efectivamente. Yo creo que está bien que compartamos con todos vosotros, amigos de la movilidad sostenible, como decimos, pero algunos que vais conociendo qué es esto, porque hay muy poca información. Efectivamente, es un poco, digamos, más incómodo, ¿por qué no decirlo? Conducir un vehículo eléctrico, porque tenemos que estar pendientes del momento de recargarlo. Antiguamente, cuando comenzaron los vehículos con motor de explosión, no había gasolineras tampoco, y había que prever cómo cargar, incluso se llevaban galones de gasolina. Se compraban en los, ¿cómo se llaman?, en los ultramarinos estos, en botellas pequeñas de combustible. Efectivamente, efectivamente, los más pequeños, no os lo podéis imaginar, pues así era también. No solo no había teléfonos móviles, sino que tampoco había gasolineras. Ahora tenemos que ir pendientes del enchufe, pero hay muchos enchufes. La verdad es que electricidad falta por todos los lados. Eso lo dices tú siempre, Marc, hay más enchufes que gasolineras. Efectivamente, y enchufes de bastante potencia, porque un hotel de más de 100 habitaciones, los cuales hay bastantes en este país, dispone de una potencia de luz realmente sorprendente, de varios cientos de kilovatios, y para recargar un Tesla al ritmo de 100 kilómetros por hora, solo hace falta 20, 18 o 20 kilovatios, lo cual se equivale a, creo que tú lo dices, a tres o cuatro habitaciones de un hotel con su aire acondicionado en marcha. Efectivamente, hay que recordarlo, los beneficios básicos del vehículo eléctrico es que podemos enchufarlo en cualquier enchufe doméstico, aunque si lo enchufamos en un enchufe industrial, pues podemos cargar más rápido, aparcamos gratuitamente en las zonas de estacionamiento vigilado, no pagamos impuesto de matriculación y de circulación, todo ello por fomentar la reducción de la huella de carbono y de las emisiones. Aquellos que también pensamos que es importante ir teniendo en cuenta que el que calentemos la atmósfera, pues puede no ser bueno para nuestros nietos y bisnietos, pues es una manera de contribuir a ello, ¿verdad, Marc? Ya, pero te acuerdas del señor de Noruega el lunes que nos estaba contando que ahí no solo no pagan el parking, sino no pagan las autopistas, no hay impuestos de matrícula, ¿qué más era? ¿Te acuerdas? Puedes circular, ya sucede en la ciudad de Madrid, puedes circular por los carriles y los bus, pero bueno, ahora que mencionas Noruega, efectivamente, subimos en un congreso del vehículo eléctrico recientemente, Noruega es el país de Europa que va a la cabeza, España es el país de Europa que va a la cabeza en la generación de energía renovable, hay meses que producimos más del 60% de las necesidades energéticas eléctricas en España de fuentes renovables, pero Noruega es el país que va a la cabeza en movilidad eléctrica, y claro, lo han fomentado mucho, las ayudas casi se triplican con respecto a las ayudas que hay en España, y puedes ir por el carril bus, no pagas las autopistas efectivamente, y por supuesto enchufas gratuitamente en todos los puntos de recarga que allí faltan mortodolorados, pero han llegado al punto que ¿qué es lo que está sucediendo? Que hay atasco en los carriles bus porque está todo lleno de coches, ahora tienen que generar carriles nuevos. Ya, porque están vendiendo tantos, es que el coche más vendido en Noruega es el Tesla, o si no es el Tesla es el Nissan Leaf, el más vendido, por encima del Volkswagen Golf. Bueno, nosotros queremos siempre animaros a que volváis la vista, a intentar hacer las cosas de mejor manera para ser todos más felices, lógicamente empezando por nuestras propias vidas. La sostenibilidad consiste en, bueno, pues intentar utilizar los recursos que tenemos de una manera racional, empezando por nuestra propia vida, el recurso del tiempo, y de estar con las personas que queremos, porque la vida es un fin finito, no sabemos lo que hay más allá, algunos sí lo saben, y es estupendo, porque es una gran tranquilidad. Pero, bueno, para poder administrar ese tiempo que tenemos, tenemos que tomar conciencia de ella. En el terreno del transporte sucede lo mismo. Pensemos que para mover un cuerpo, en el caso de Marc, de 53 kilos, en el caso mío de 94, no, bueno, una media de 80 kilos, no pensáis que es una barbaridad el que tengamos que desplazar dos toneladas, y que es de peso, de alambre, quemar combustible en un vehículo que el más eficiente de los vehículos que hay ahora, que son una maravilla, nos encantan los coches, desaprovechan el 80% de la energía, y un vehículo eléctrico, el peor de ellos, que puede ser probablemente el mío, aprovecha el 80% de la energía. Pues es posible. Hace años, cuando Marc y yo empezamos a fijarnos en estas cuestiones, era imposible. No había vehículos alternativos, realmente, más allá de, por supuesto, la utilización del transporte público basado en fuentes renovables de energía, como puede ser el metro o el tranvía, que está muy bien, y el tren, la bicicleta y pasear. Pero no había coches que no contaminaran. Ahora tenemos más de una docena de vehículos, y hoy tenemos una buena muestra aquí, porque, vamos a hablar de ello, Marc, ya hay novedades, están incorporando a la flota de vehículos eléctricos ya grandes desarrollos. Bueno, en términos de los coches que tenemos aquí hoy, evidentemente los dos Tesla, uno de ellos prestado de Tesla para pruebas, el tuyo, que es el Zari, y luego tenemos Nissan Leaf y BMW i3 aquí. Un Zoe, no sé si alguien ha traído un Zoe, no he visto hoy, otros días ha habido, y también un Twizy ha habido aquí. El Renault Zoe, sí. El Renault ha sido quizá la marca que más ha apostado por la movilidad eléctrica, con una flota amplia como puede ser el Renault Zoe, efectivamente un 5 plazas con 250 kilómetros de autonomía y que carga incluso en 40 minutos, una Renault Kangoo eléctrica, un Twizy, que es este biplaza que hemos visto para desplazarnos por los entornos de las ciudades, el Renault Fluence también, que es una berlina, y ahora la novedad de estos últimos días, sabes qué es, Marc, Zoe, no tenía un enchufe doméstico. Era necesario tener un enchufe especial, lo cual encarecía el coste y tal. Bueno, pues ya ha decidido Renault que podamos tener un enchufe doméstico para enchufarnos, como hacemos tú y yo, por cualquier enchufe de nuestros amigos. Hay que tener la opción, es que no puedes ir instalando siempre a pratos especiales y caros, simplemente para recargar. Para no dedicar mucho más tiempo a esta parte informativa, sí está bien hacer mención especial del BMW i3. Hoy contamos con dos unidades, una de Pedro, que nos acompaña hoy por aquí, y de José Luis también, que son afortunados propietarios de este coche, que es un coche un poco zen. Ahora luego lo podréis ver si no lo habéis visto. A mí me agrada mucho estar dentro de ese coche, te transmite una serenidad y una paz especial, aunque zumba que se las pela, pero la verdad es que está muy a gusto dentro de él. Aquellos que podáis acceder al precio de entrada, que está en torno a los 30.000 euros, es un coche que te permite ir más allá de 200 kilómetros en modo eléctrico, e incluso irte hasta Moscú o hasta Berlín, con un extensor de autonomía que tiene de gasolina. Entonces va generando un poquito de electricidad hasta que encuentras un enchufe. Sí, te cuestas cada 100 kilómetros o por ahí, así que llegarías a Moscú finalmente. Está francamente bien. Yo creo que a la flota se han incorporado estos, y Volkswagen, que es la otra marca alemana, que también se incorpora a facilitar vehículos eléctricos, con el UP y el GOLF. El GTE también, que es una versión del GOLF con motor de combustión, pero con un eléctrico de refuerza o de adicional. Con lo cual, aquellos que queramos irnos incorporando a disfrutar, la verdad, de la conducción eléctrica, que es muy placentera, y contaminar menos, incluso que nos salga rentable, podemos hacerlo. Es que es importante, porque la contaminación de las ciudades está en las noticias ahora, el número de micropartículas y compuestos de nitrógeno que tenemos en la ciudad. Nos estaba hablando el otro día, el lunes, alguien del ayuntamiento sobre el tema, pero en verdad aquí en España lo escondemos un poquito. Barcelona y Madrid, ambos están siendo multados por la calidad de aire, y en ciertas zonas como Coslada y en Leganés, lamentablemente, el aire está tan contaminado que se debería, obviamente, multar los ayuntamientos ahí. Pero no hacemos nada, y es por causa del transporte. Así que... Cuéntame, cuéntame, cuéntame esto, Marques Oles, que yo te he escuchado en alguna ocasión, pero que está, me parece que es bastante simbólico, ese paralelismo que haces entre el consumo de combustible y el consumo de alcohol, ¿no? Bueno, es simplemente que mucha gente está alegre ahora porque hemos encontrado más gas natural y más petróleo y han abierto las fronteras de exploración para que a 200 o más kilómetros cada país puede explorar en el océano para combustible. Y están tan alegres porque tenemos gas para 150 o 200 años, y yo digo, es como al alcohólico que le acabas de regalar, no sé, 100 cajas de whisky. Pues el tío tiene suficiente para matarse ya 100 veces. Es que nos sobra combustible para realmente acabar con la vida, la vida que nos gusta. Sobrevivirán las cucarachas y algún otro bicho en el mar, pero yo personalmente prefiero el país, la tierra como está ahora. Entonces tenemos ese asunto de que nos sobra combustible y no es cuestión de que porque lo tenemos, tenemos que quemarlo, igual que el alcohólico no debería beber todo el alcohol que tiene a su disposición. Pues no me resisto en esta parte dogmática a contaros otra cosa que escuché el otro día y que también es así. Bueno, podríamos seguir cortando la comida con cuchillos de sílex, pero parece que hemos pensado en otra cosa. Pues hombre, ya hay otra cosa, no tenemos por qué seguir utilizando el combustible para desplazarnos, si podemos hacerlo de manera mejor. Yo os invito a que lo probáis y a que os unáis a ser usuarios también de la movilidad eléctrica y de lo que esté por venir, que también sea de cero emisiones, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, quería preguntarte, Marc, ya aprovechando que estás con nosotros, porque tú has sido protagonista de algunos hitos que merece la pena compartir. Fuiste pionero en venir cero emisiones y además en gastar un solo euro, desde Holanda hasta España en coche con tu Tesla, porque lo trajiste hasta acá. Después te has ido hasta los Alpes, hiciste un viaje transalpino con el Tesla y de vuelta a España, pero es que ahora Marc prepara un viaje Madrid-Escocia-Madrid en ferry y cargando el coche en el ferry. Y esto sí que es novedoso también, ¿no? Bueno, ok, entonces queremos hacer viajes largos básicamente porque somos una familia normal y queremos ir por ahí. Pero yo nos complico la vida, porque mi mujer está aquí y mis hijos también lo ven, que tienen que pegar una sentada bastante larga cada vez que vamos por ahí. Pero yo quiero mostrar que el vehículo eléctrico se puede utilizar para circuitos largos. Lo de esquiar en los Alpes fue 2.800 kilómetros de circuito y bien organizado fue un viaje similar a un motor de combustión. El año que viene será más similar porque habrá superchargers, que son entonces paradas de 20 minutos, 250 kilómetros de recarga y nos lo darán gratis, Elon Musk, a todos los propietarios de Tesla. Para quien no lo conoce, Elon Musk es el fundador de Tesla, de la fábrica de los coches que conduce Marc. Ricardo y yo estamos organizando un viaje también ejemplar de ir a Escocia con el ferry de Bilbao-Portsmouth y nos hemos encontrado el otro día la manera más sucia de recargar el coche, como lo dijiste tú. Porque en esos ferries queman el diesel más sucio de la manera. Sí, no sé si sabéis, el 90% de las emisiones contaminantes que hay en el planeta provienen del transporte marítimo. Porque el transporte marítimo sigue siendo, además, el 90% del transporte de las mercancías que existen ahora mismo en el planeta. Y utilizan el peor petróleo que os podéis imaginar que echan verdaderas porquerías. Se están haciendo avances en este sentido intentando mejorarlo también. Pero nuestro amigo Marc va a recargar en un ferry quemando un petróleo de ese y por lo menos va a ir a hacer un poquito de balance energético. Sí, desde luego los de Brittany Ferries han mostrado mucho interés en limpiar su imagen de verde, supongo. Entonces están muy animados por enchufar el coche. Está bien, hay que dar la oportunidad de la redención y todos podemos ver la luz en algún momento en cada uno de los caminos que nosotros sigamos y relacionado con lo que cada uno piense y crea. Y tenías algo más que contarnos, Marc, porque, bueno, esto ya parece que va cobrando un poquito de forma, ¿no? Cada vez somos más usuarios de vehículo eléctrico y efectivamente el camino es difícil. Un fuerte aplauso para José, que le estamos aquí entorpeciendo el paso por aquí. Una gente maravillosa trabajando en el Soham, en este restaurante con conciencia, como os había dicho. Por eso, pues nos vamos, bueno, ya nos vamos conociendo, que está muy bien, es el cuarto encuentro de aquellos que tenemos vehículos eléctricos no contaminantes y el camino es complicado. Efectivamente, pues, como os decía, es incómodo ir buscando los puntos de recarga, pero cada vez hay más, ya se van instalando e incluso, bueno, pues se van consiguiendo algunos beneficios, ¿no? Y podemos anunciar que se forma el club, el club Drive and Dream, ¿no? Conduce y sueña el club Drive and Dream de usuarios y amantes de la movilidad eléctrica, ¿no? La idea es formalizar estas reuniones en un club que podemos intercambiar las ideas y los consejos y básicamente ayudarnos todos a entender cómo comprar, cómo funcionar como un vehículo eléctrico. Y a la vez ayudar a que otros puedan circular por España también, porque lo que queremos es que nuestros amigos en el norte de Europa, por ejemplo, pueden bajar a España y encontrar dónde recargar, qué hoteles visitar, qué lugares en las ciudades, etc. Vamos a ayudar a marcar camino en este sentido también, porque suceden paradojas como, por ejemplo, prácticamente todos los años hay en torno a 7 millones de ayudas para el vehículo eléctrico. Aquel que compra un vehículo tiene una ayuda de hasta 5.500 este año, 5.500 euros, pero la paradoja es que no se invierte ningún dinero en comunicación en que la gente, las personas sepan que eso existe y no se agota prácticamente nunca ese dinero ni la mitad del dinero. Entonces hay que, vamos, desde este club de usuarios de vehículos eléctricos, ayudar también a informar, ¿no? Claro, ayudar a saber cómo recargar en casa, qué tipo de instalación hay que hacer, o si vuestro trabajo puede tener un enchufe y qué beneficios les reporta, porque tú siempre dices que hay créditos de carbono que las empresas pueden ganar simplemente permitiendo a sus empleados recargar. En general, el tipo de dudas que uno puede tener, de qué pasa si mi coche se pincha, es algo diferente a un coche normal o la chapa que se hace, que tiene que saber un taller, porque hay ciertas normas que hay que seguir. No es complicado, pero dónde preguntar eso quizás no está tan claro, así que queremos ser la fuente de información de esto para todo el mundo. Pues ya lo sabéis, aquellos que nos estáis escuchando a través de los dispositivos conectados y que nos estáis viendo, todos los que estáis hoy tenéis la gentileza de arroparnos y acompañarnos, podéis conectar con el club de Drive and Dream a través de la web, ¿no? Sí, sí, el driveandream.com, si sale en la web, aquí en la pantalla, si lo pones luego. Sí, lo podéis ver al pie de la imagen, al pie de la imagen, al pie de la imagen lo podéis ver. Eso, entonces es la web donde indicaremos cómo apuntarse, no pretendemos en sí sacar un beneficio de esto, simplemente permitirnos funcionar para facilitar este cambio. Los que sí vamos a sacar beneficio somos los usuarios del vehículo eléctrico, porque ya he oído que hay descuentos, por ejemplo, recargas gratuitas y descuentos en los paradores, ¿no? En los paradores de turismo español. Sí, sí, esperamos en otros hoteles también. Estamos ya cerrando acuerdos con otras cadenas grandes que no salen fuera de España. NH Hoteles, por ejemplo, está también presente en toda Italia y nos gustaría cerrar acuerdos con hoteles. Fomentaremos charlas mucho más amenas que esta, pero este programa tiene sorpresas, Marc. Tiene sorpresas, sí. A estas personas tú las conoces, fíjate. Se trata de unos amigos que hemos conocido recientemente que tienen muchísimo talento, pero por encima de todo son grandes personas. Y además, creo que comparten nuestra sensibilidad por intentar transmitir amor y alegría a los demás. Acaban de producir un segundo disco y yo quiero compartir hoy con vosotros el vídeo del single de la canción que lleva por título Never. Y creo que la vamos a poder ver aquí arriba y vosotros enseguida va a ocupar la pantalla, ya veréis. Aquí lo tenemos, Never Show Pay. ¡Gracias! 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 Son Show Pay y están aquí hoy con nosotros! ¡Adelante! Tomad posiciones. Resulta que les interesan los coches eléctricos. Como os había dicho, tienen sensibilidad por estas cuestiones. Y se han venido a verlo y digo, os animáis a tocarnos alguna cosilla. ¿A qué te refieres? Habéis visto qué maravilla, qué pedazo de producción. Pues veréis ahora cuando les vayáis conociendo y sobre todo cuando escuchéis su arte. Bernie, vocal y guitarra. Un fuerte aplauso para Bernie. ¿Quién suicido? ¿Me suicido? Albert, compositor, vocal, percusión, que hoy nos falta la batería, pero aquí estamos. Y Fer, magnífico arreglista. Hoy podréis escuchar y podremos disfrutar alguno de sus arreglos. Guitarra y arreglista. Fernando. Bueno, como os digo, son excelentes personas y han tenido también ellos la gentileza de venir a hacernos unos regalos. Y si no, ya lo veréis ahora mismo. Pero estamos intentando meterles el gusanillo, como os comentábamos, del vehículo eléctrico. Y ya habéis probado, ya habéis probado el vehículo eléctrico. Fer, ¿cuál ha sido tu experiencia? Yo creo que llegaste a probar el Tesla, ¿verdad? Así es, los dos. Los dos he probado. El más deportivo, bueno, el otro tampoco se queda corto, pero la verdad es que la experiencia ha sido estupenda. Unas sensaciones increíbles, tanto a nivel de motor como a nivel de acabados. Y bueno, no tengo mucho más que decir, que ahí estamos ahorrando ya y tenemos muy claro cuál es el objetivo. A ti, Bernie, anda por ahí un vídeo en internet dando vueltas que se te ve gritando y asustado porque te sorprendió. Y mira que a este hombre le gustan los coches y yo sé que ha corrido mucho con ellos, pero a ti también te ha impresionado la aceleración específicamente de lo que es un motor eléctrico, ¿no? Sí, como una loca, gritaba como una loca porque no sonaba y corría mucho, o sea, era una telestransportación. Y disfruté muchísimo con Víctor y parecíamos dos mariconcites ahí, pero me parecía acojonante. O sea, yo estaba ahí diciendo, esto es la hostia. Pero es que eso es injusto que lo digas, que lo colguéis en internet, no me importa, ¿eh? Ya os llegué a por vosotros. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. No sé cuántos miles de visitas tenéis, pero les tenéis a los dos gritando. Me parece que se llama Acceleration el vídeo. ¿El desodorante? Acceleration. Sí, pues, Albert, sois personas de extrema sensibilidad y vuestro camino marca el camino de muchos otros porque estáis, bueno, os dedicáis al mundo del espectáculo también y sois prescriptores. Yo quiero que hoy me digas algo, si a lo mejor incluso hasta comprometeros a empezar a pensar que podéis también hacer las cosas de otra manera en este sentido. Desde luego, yo creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena a este mundo y hacer que haya una mayor eficiencia. Nosotros, después de haber tenido la experiencia de probar los coches eléctricos, bueno, como dice Fernando, es que no hay palabras. Es algo alucinante. El subirte a un coche que responde como una moto y que no suena y que tiene todas las prestaciones a un nivel altísimo. Os agradecemos muchísimo que estéis hoy con nosotros y que vayáis a hacer un unplug. Esto, la verdad, veréis que recordaremos este día por estar todos reunidos y por estar con estos amigos que nos van a regalar su talento. Es un encierro. Ya sé que vosotros tocáis con mucha más parafernalia, pero también es más íntimo. Y escucharos, ¿con qué vamos a empezar? ¿Qué tema vais a interpretar, Fer? Pues el primer tema se llama Trip Over the Stars. Y bueno, es un tema que compuso Bernie hace tiempo ya. Espero que os guste. Pues con todos vosotros, con todos ustedes, con aquellos que estáis en los dispositivos conectados, vamos a escuchar ahora Trip Over the Stars. ¿Todos bien? Todos bien. El tema eléctrico que realmente... Pues eso es lo importante. Y es una canción, como toda la música de nuestros amigos de ShowPay, muy alegre, muy positiva. Y en este caso, pensar que nuestros sueños... Cuidado con los sueños, que a veces se hacen realidad. Pues de eso va esta canción. Con todos vosotros, ShowPay. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Todos. ¡Gracias! 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 Vaya lujazo, vaya lujazo tener a estos amigos. No dejéis nunca de llamar a esa persona que le diga y decir que la quiero. Nos viene fenomenal, ¿verdad? Que nos llegue esa llamada gente. ¿Y para qué llamas? Pues me voy a decirte que te quiero. A cualquiera, ¿eh? A cualquiera. Así es, así es. No sé si os voy a poner un aprieto, pero yo ya he escuchado todas las canciones de vuestro último disco. ¿Qué os recomiendo que os hagáis con él? Porque hay que ayudar a estos amigos también a que sigan adelante con su trabajo. Y hay una canción que a mí especialmente me gusta. Me tocan todas vuestras canciones. Nos emocionamos con vuestro talento. Pero hay una en especial que sé que también tiene un significado especial para vosotros. Creo que, bueno, pues surgió la inspiración después de la partida de vuestro padre, ¿no es así? Así es, fue una canción dedicada a mi padre de hace unos años, ¿no? Pero fue después de fallecer cuando, bueno, pues la compuse y está dedicada a él. Pues yo antes de saber, bueno, pues la importancia además que tiene, por supuesto, para vosotros por ese motivo esta canción. Lo veréis, muchos atravesamos momentos complicados, la verdad, en la vida. Y algunos los atraviesan y los atravesamos en estos momentos. En el caso de España, por la dichosa crisis. Y, por supuesto, pues aquellas personas que estén atravesando una enfermedad, pues es muy doloroso. Pues estamos con ello. Pero esta canción de ese momento de dificultad, ya veréis cómo surge la positividad y el darnos cuenta de que podemos encontrar el camino, ¿verdad? Desde luego, sí. Life, keep on dropping bonds. Life, keep on... ¡Show pay! One, two, three. I'm sitting down here Looking out the window of my room I'm thinking about how the world It's changing every day It's changing every day For everyone For everyone I'm sitting down here Looking out the window of my room I'm thinking about how the world I'm thinking about how the world It's changing every day For everyone In my mind there is a fight In ways there will be no winner It's only a matter of time It's only a matter of time No time to matter Life, keep on dropping bonds To make you stay awake You know that you're in this for Life, keep on dropping bonds To make you feel the pain And know what it's for Life, keep on dropping bonds To take you to the edge To show you what you're made of Life, keep on dropping bonds To learn to be afraid And learn to be strong My feelings aren't clear I'm walking through a desert Through my tears I'm asking of course why But no one can explain it They say that's life In my mind there is a fight But there will be no winner It's only a matter of time It's only a matter of time Life, keep on dropping bonds To make you stay awake You know that you're in this for Life, keep on dropping bonds To make you feel the pain And know what it's for Life, keep on dropping bonds To take you to the edge To show you what you're made of Life, keep on dropping bonds So learn to be afraid Life, keep on dropping bonds To make you stay awake And know that you're in this for Life, keep on dropping bonds To make you feel the pain And know what it's for Life, keep on dropping bonds To take you to the edge To show you what you're made of Life, keep on dropping bonds So learn to be afraid To make you feel the pain To be strong Bravo! Thank you! Gracias! Vaya voces más bonitas! ¿Os está gustando el talento de nuestros amigos de ShowPay? Ahí estamos! Pues sí, la vida nos pone pruebas y nos pone a prueba para ver y enseñarnos de qué estamos hechos y que podemos salir adelante pero siempre también es tan importante, ¿verdad? Como decíamos, el amor y la ayuda de los seres queridos y las personas que nos vamos encontrando, esos ángeles que hay por ahí, ¿verdad? Cuando menos lo esperamos y donde menos lo esperamos Bueno, yo quería preguntaros si habéis probado un arroz que andaba dando vueltas por ahí Lo hemos probado, sí ¿Os ha parecido la paella? Sí, buenísimo, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer una mención porque se trata de los arroces los arroces de Es Paella Es Paella.es que es una aventura de un ser querido también, ¿verdad? Víctor, un fuerte aplauso para Víctor Aquí le tenemos... Víctor, que se sabe todas las canciones de Show Pain Y que se emociona siempre ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver si vais a ser vosotros los culpables Bueno, pues Víctor se ha metido en esta aventura de emprender sus recursos también de situaciones complicadas para hacer un... Bueno, pues ese arroz que habéis probado los arroces de Es Paella que son preelaborados pero totalmente tradicionales y también con productos con conciencia y yo creo que se traduce, ¿no? ¿Os ha parecido? ¿Os ha gustado? Sí ¿Verdad que sí? Espectacular, ¿eh? Pues yo creo que ya podéis entrar en Es Paella.es o también lo podéis comprar en Tudespensa.com para llevarlo a casa y disfrutar de ese arroz hecho en ocho minutos Aquí nuestros patrocinadores, como veis somos los amigos y hacemos promoción de los amigos porque también ha venido Manena Manena de Pull que nos va a hacer probar luego también si os apetece ya veréis qué tartas caseras más estupendas que se llaman mmmm las tartas mmmm un fuerte aplauso para Manena que está aquí también madre de preciosas criaturas y sufrida esposa de mi primo Rudy Rudy Pull y que ahora dedica también su tiempo y sus recursos pues a hacer esto a regalar su talento culinario a los demás así que mira, ya os habéis conocido Víctor y tú podéis hacer alguna cata alguna otra cata conjunta Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar otro tema ¿Os animáis a regalarnos un poquito más? ya que estamos aquí sí, ¿no? algo para la gente falta de experiencia tal vez yeah pues vamos a escuchar a Shopey cantando An Experience ¡Chau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!